Amigos de Reporte Zona Cero, Nayarit, el portal que está cerca de ti con la información más oportuna del día a día en el estado de Nayarit. Y es que en estos momentos me encuentro en el cruce de la avenida Rey Nayar, justo en el exterior del Instituto Nacional de Migración, este órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Pueden ver ustedes las imágenes, en este lugar se encuentran, ya va aumentando, les vamos a conocer, del ingreso que habían estado teniendo migrantes, migrantes de otros países que buscaban cruzar el territorio mexicano con el fin de llegar hacia territorio norteamericano. En estos momentos, viendo las imágenes, pues va aumentando, va aumentando el número de migrantes que han llegado hasta este lugar. Muchos de ellos han sido detenidos, otros han llegado por voluntad propia a pedir apoyo ante el Instituto Nacional de Migración para poder continuar su camino y poder permanecer en territorio mexicano de manera legal y ordenada. Otros fueron detenidos en los diferentes operativos que han realizado elementos de la Secretaría de Gobernación, elementos del Instituto Nacional de Migración aquí en la capital Nayarita. Estamos viendo cómo la mayoría de las personas vienen de países de África, algunos otros países del Medio Oriente, incluso también nos han indicado que hay algunas personas que también vienen de Haití, de estas islas, frente a Islas de Cuba, frente a toda esta zona, hay algunas personas de origen cubano que vienen justamente a pedir apoyo al gobierno de México. Y muestra de ello pueden ver ustedes las imágenes justamente de, pues esto que sea movilización en el Instituto Nacional de Migración. Todos ellos se encuentran, pues la mayoría detenidos por las autoridades y en espera de arreglar su situación migratoria para poder continuar hacia el norte del país, en busca de llegar hacia la frontera con Estados Unidos y con ello cruzar hacia territorio estadounidense. Por lo pronto, pues el número va creciendo, son aproximadamente 100 personas las que se encuentran en este lugar. Vean ustedes las imágenes, son aproximadamente 100 personas las que se encuentran en este lugar. Nos indican que se espera que por la tarde llegue otro grupo de aproximadamente 60 personas hacia este lugar para poder continuar con la situación migratoria, poder arreglar la situación en la que permanecen en este país, en territorio mexicano y poder continuar su camino. Por lo pronto, personal de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Nayarit ya ha realizado algunas, ha realizado ya algunas pruebas de COVID-19 para justamente evitar un brote. Nos han indicado que la mayoría ha salido en negativo, es decir, hasta el momento no se tiene información, no se tiene información de un brote aquí en el Instituto Nacional de Migración, donde es el lugar donde mantienen a este grupo de personas. Por lo pronto, pues esta es la información que les tenemos amigos de Reporte Zona Cero Nayarit. Estamos muy cerca de ti llevándoles la información día a día de lo que ocurre en la capital nayarita, así como en los diferentes municipios de la entidad. Célida, ¿cuántos enfermos de COVID-19 nos han indicado que luego de realizar varias pruebas de estas pruebas de antígenos, luego estas pruebas de COVID-19, nos han indicado que la mayoría ha resultado negativa, la mayoría ha resultado negativa, hasta el momento no se tiene detectado un solo caso, no se tiene detectado un solo caso positivo de COVID-19, hasta el momento. Sin embargo, pues las autoridades están muy al pendiente de realizar para evitar un brote de COVID-19 en el interior, justamente de las personas que se encuentran en este sitio. Pues bien, con esta información, estas imágenes, nosotros nos despedimos para ustedes, amigos de Reporte Zona Cero Nayarit, muy cerca de ti llevándoles la información minuto a minuto.